Para nosotros siempre es una alegría que el intendente los reciba, que le muestre el apoyo desde el municipio que tenemos con el deporte. En este caso, bueno, dos chicos que nos representan en los Juegos Olímpicos, que son de Tigre, y los otros dos que van a competencias internacionales en canotajes y en crossfit. Que el deporte llegue tan alto, con representantes, con nuestros vecinos, teniendo una política municipal muy importante. Siempre es lindo que te reconozcan más, yo soy de toda mi vida acá de Tigre, entonces, bueno, que el intendente, que la gente del municipio en realidad nos conozca y nos apoye, siempre es un aliciente. Yo entreno crossfit, es un deporte que quizás acá en Argentina todavía no es tan conocido, e incluso a nivel mundial tampoco es tan conocido, entonces tener el apoyo de gente que te ayude y del municipio, porque además hoy en día viajar es muy difícil con todo esto de la cuarentena, las cosas están muy caras, entonces toda la ayuda viene bien, y más si es del municipio, obviamente, que valore lo que uno hace, es muy bueno. Es muy lindo reconocimiento, es un placer venir acá y que nos reciba el intendente, y nada, ansiosos, nerviosos, ya con ganas de estar en Japón. Que vengamos y nos reciba de esta manera, la verdad que está buenísimo, contar un poquito de lo que vamos a hacer, mucha buena onda con todos los chicos que viajan a los respectivos deportes.